¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día viernes 2 de junio de este 2017, día de panel. Bueno, nos habíamos despedido el viernes pasado, pero este es el último viernes, sí. A partir del próximo viernes, y por cuatro viernes al menos, va a estar Yana Levin con su programa donde gente del mundo del arte y de la cultura también opina de política. Y para hacer nuestro panel de hoy, que además va a estar en el streaming de nuestro diario electrónico, ahí usted nos puede ver durante toda la semana, a partir de mañana más o menos al mediodía vamos a estar ahí. Y además, para la región de Antofagasta, canal R2 TV, que tiene la gentileza, canal de cable de la región de Antofagasta, que tiene la gentileza de acogernos en su programación. Para hoy, este va a ser un programa a lo mero macho, porque lamentablemente ya a última hora tuvimos, el estamento femenino falló, pero tenemos el gusto de contar hoy día con el vicepresidente de Amplitud, Mario Villalobos. Mario, bienvenido, mucho gusto como siempre. Y el abogado del Instituto Igualdad, Roberto Santacruz. Roberto, bienvenido, ¿cómo estás? Un gusto de saludar. Bien, gracias. Oye, tenemos dos grandes hechos, pero yo les propongo, así como último día nadie se enoja, hablemos de lo que se nos venga en gana en este terreno, pero hay dos hechos ineludibles. La cuenta pública de ayer de la presidenta Bachelet con esta cosa de decirle a su, ¿cómo se llama?, coalición, que era una lista parlamentaria, como que vuelve a tratar de asumir el rol de conductora de la coalición. Y por otro lado tuvimos la encuesta CEP esta mañana. Entonces yo les ofrezco de inmediato la palabra en el orden que quieran y en el desorden. ¿Qué se les ocurra para que hablemos de todos un poco? Pero si les parece, partamos por la cuenta y nos vamos a la CEP detrás de esto. Roberto, ¿les dio tarea la presidenta Bachelet? Sí, pero una tarea agradable. O sea, yo creo que... Vamos a ver si agradable para los que ya estaban en la lista no va a ser nada agradable. Ah, bueno, tú estabas hablando directamente de lo electoral, probablemente. No, pero... Vamos por lo más importante primero, sí. Yo creo que el discurso refleja un gobierno que efectivamente pudo llegar a cabo gran parte de lo que prometió en su programa. O sea, reforma de educación, alguna de las laborales más débiles tal vez. No habló de la reforma tributaria, pero está directamente relacionado con lo más potente del gobierno de Michel Bachelet, que es la educación. O sea, tener 200 mil, 290 mil estudiantes que hoy día gozan de la actividad que antes no tenían, acabar con la exclusión y el copago en la educación básica y media. Empezar con la actividad en la universidad y también en el centro de formación técnica y institutos profesionales, yo creo que es poderoso, es un buen tema. Sobre todo ahora que algunos candidatos quieren acabar con aquello, quieren volver al sistema del endeudamiento para la educación, entendiendo la educación como un bien de consumo y no como un derecho, como este mundo lo entiende. Entonces, por ahí bien, contento. Y con la frase final, que es maravillosa, que la convocante a los demócratas progresistas, a unirse en la bandera de O'Higgins, yo lo encuentro que es un discurso que no hacía falta. Tiene que ser como un cariño para este mundo que está un poco desgastado de su embate interno. Entonces, por ahí bien. Y la tarea, claro, es unificarse, unidad. Unidad y lealtad, es lo que dice ella en su discurso. Y está bien, es una tarea difícil, pero agradable. ¿Tan ganas de soñar de nuevo? Sí, no sé, yo creo... Bueno, es que está bien, tú tienes la obligación de hacerlo. Mario Villalobo, a tu juicio el discurso de Bachelet ayer. Yo tengo una mirada distinta. No me cabe ninguna duda. Eso no era así. Yo me cabía ninguna duda. Lo veo muy optimista y yo la verdad... Está contento, Roberto. Está contento, está contento. Yo le digo, no sé, primero me llama la atención que la Presidenta de la República haya hecho este llamado justo en un acto que es republicano y que pertenece a todo y ella terminó el discurso hablándole solo a su coalición. Entonces eso llama profundamente la atención porque es un acto que siempre ha sido, los presidentes lo han destinado para todos los chilenos. Nosotros vimos, a mí me pareció un discurso muy destinado a, lo han dicho varios, como a la historia, lo que va a quedar, pero el debe es tremendo. La verdad es que nosotros habríamos esperado más. Lo decíamos, hablábamos por ejemplo del tema de la reforma tributaria. El tema de la reforma tributaria, Amplitud que votó en contra la senadora Lili Pérez fue la única que dijo yo, esto no lo apoyo, porque va a pasar lo que pasó. O sea, que hoy día de cada cuatro nuevos empleos, tres son informales y uno solo es formal. Iba a ocurrir, hemos tenido un promedio de crecimiento de 1.2 durante estos cuatro años y creo que es súper complejo. En el tema de la educación, la verdad es que terminar con el CAE no lo va a concretar. Sin embargo, ya nosotros sabíamos que la propuesta que quedó en el gobierno pasado era terminar con el CAE, la gratuidad era llegar al 60% de los estudiantes, ya estaba. Quedó al debe en la reforma educacional porque se metieron en el tema de la propiedad de los colegios. Hay cosas que son también, terminar con las elecciones, la discriminación. Todos estamos de acuerdo. Pero hubo muchas cosas que no se hicieron y en educación, yo insisto que la gran revolución que este país necesita no se hizo en educación, que tiene que ver con la educación preescolar y que tiene que ver con lo que pasa en las aulas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a formar a nuestros estudiantes para las décadas que vienen? Y eso no se ha hecho. Y eso yo creo que era primordial. Antes que entrar el tema de la propiedad, que era un tema esencialmente ideológico. Yo en eso concuerdo, cosas que son muy extrañas, pero concuerdo con el senador Giraldi cuando lo decía ayer. O sea, no estamos pensando en el país que se nos viene en 30 años más, que vamos a tener problemas que hoy día ni siquiera existen. Y vamos a necesitar profesiones que tampoco existen. Porque así es la velocidad con que está avanzando actualmente el mundo. A mí me pareció que fue un discurso plagado de anuncios, de frases, de intenciones. Tú sabes, Felipe, que yo me desenvuelvo mejor en el mundo de la salud. Y en el tema de la salud, que hoy ya salió como la segunda prioridad de la gente, entre lo que espera del próximo gobierno, el debe es tremendo. Se inauguraron muchos hospitales, pero hospitales chiquititos y no solucionaron lo principal, como la educación, que es el tema de las camas críticas. Las camas críticas, que tenemos un déficit de cerca de 3.100 camas, el aporte de los hospitales construidos no alcanza a ser 250 camas. Entonces, de verdad, yo creo que, del punto de vista de puesta en escena, en todo caso, yo creo que fue un discurso bonito, bien presentado. Me gustó el telepronte que le pusieron, porque apareció... Ya no hay lectura, claro. La forma de lectura, ya no leyó el discurso y eso lo hizo más agradable. Y evidentemente hay cosas muy buenas y no todo es malo, pero a nosotros hay cosas que efectivamente nos parecieron que quedaban al debe. Fíjate que a mí me pasa lo siguiente. Yo creo que, tratando de hacer un análisis sin calificar mayormente si está bien o está mal, digamos, cosa que es casi imposible porque uno tiene posición siempre en la vida, pero tratando de hacer ese esfuerzo. A mí me parece que hay dos o tres claves que usa Bachelet. Uno primero es intentar hacer un continuo entre sus dos gobiernos y que no se evalúe este gobierno sin considerar el anterior y darle a estos ocho años un sentido de una mirada de desarrollo social, de mayor solidaridad. Yo diría que busca establecerlo ahí, y aquí opino, tratando de minimizar de esa manera el mal gobierno que está concluyendo. En términos de que las reformas sí están planteadas y creo que son todas reimportantes, pero la ejecución es compleja, logra incluso en algunos momentos una cosa notable que es tener la unanimidad en contra en cuestiones en las que todos estaban al principio a favor. En fin, hay una mala ejecución del gobierno, pero al ponerlo en este contexto de ocho años le da como un sentido mayor y yo creo que es inteligente porque deja lo de Piñera como un paréntesis, digamos, en un continuo que es otro. Esa es una primera cuestión que a mí me pareció interesante. Creo que ella ayer vuelve a tomar el rol de conductora o de líder de su coalición. Tengo la sensación de que es tarde, pero lo hace. Y despierta sin duda, le pone un problema por una parte a la coalición y despierta el ánimo también, por otro lado, por Dios que estaba necesitado. Porque fíjate que uno podría decir, fue un discurso con energía. Uno podría pensar que iba a ser un discurso depresivo. No, es un discurso con energía, es un discurso que como que está concluyendo arriba diciendo soy la presidenta de Chile y tiene valor lo que hemos hecho. Eso me da la sensación que termina. Pero a mí me parece que hay una cosa que es súper contradictoria con la entrevista que le dio a EFE el día antes del mensaje y que de alguna manera anticipó todas las cosas del mensaje. Y ella dice que se han terminado los últimos vestigios, dice, del neoliberalismo que había en Chile. Y a mí me parece que ahí hay un error de quienes elaboran política o análisis político con ellos, de pensar que en Chile estamos viviendo vestigios de neoliberalismo. A mí me parece que no es mirar la sociedad que tenemos. Y deja esta tarea, que si quieren lo retomamos ahora, Roberto, todos los comentarios que queramos, por ser todo lo dicho por cada uno, pero deja esta tarea de, a ver, pues háganse la lista única, pero a la vuelta, parte Quintana y otro decirle, faltó decir con la democracia cristiana no a misa, como emulando el contó Michni Amisa de Luis Corbalán de hace como 400 años, fue eso por lo menos. Pero yo me acuerdo. Roberto Santagruz. Primero, desde la humildad absoluta, yo sé que el gobierno ha tenido problemas de gestión importantes. Esos son los errores de este gobierno. Pero en el fondo de la reforma estoy completamente de acuerdo y la suscribo y la sigo suscribiendo. Y en ese sentido, tal vez quiero hacer un contrapunto con lo que dice Mario. O sea, pensar que la reforma tributaria, la que acaba con el progreso, es un error. Chile está en un ciclo económico internacional, en el cual nos obliga a tener mayor escasez, porque su economía sigue subsistiendo en virtud de la exportación de baterías primas. Dicho aquello, la misma reforma laboral dice, que no lo digo yo, lo hizo el Banco Mundial, cuando se le quita el 0,1% más rico, el 87% de los fondos de la reforma tributaria salen del 0,1% más rico. Y eso es redistribución de la riqueza. Y cuando uno ve los análisis internacionales que salieron en el 2016 de la OCDE, del encargado tributario de la OCDE, señala que Chile, de los países de la OCDE, es el que tiene peor redistribución a la empresa, no a las personas naturales, sino que a la empresa es la que menos le cobra. Entonces yo creo que por ahí estamos hablando de restauración y eso, efectivamente, estoy haciendo un análisis cortito, se transforma en igualdad. En igualdad en el sentido de educación, en el sentido de políticas públicas, las políticas públicas hay que financiarlas, por lo tanto, si faltan cambios hospitales, hay que poner lucas. Porque una persona que va a un hospital público requiere una cama. Hoy día lo que se está haciendo es una asistencia más en domicilio. Tú eres experto en materia médica, por lo tanto, sabes que al Estado le conviene que la persona esté lo menos posible en el hospital, porque hay escasez de cama. Pero para eso hay que financiarlo, y para eso, para financiarlo no necesito hay tributo. Dicho aquello, vuelvo al tema educacional. Cuando hablamos del fondo de la educación, hablamos de cosas importantes, porque educación no solamente, el aude es muy importante, pero hay que planificarla. Y en eso está un gobierno bastante más planificador de lo que los ideales de derecha tienen. O sea, ellos siguen viendo el tema como un tema de consumo. Nosotros creemos, por eso hay reforma en la carrera docente, ahora los profesores van a ser mejor pagados, están siendo ya mejor pagados, van a ser tan prestigiosos los profesores de este país como otras profesiones lo tienen siempre. Además, se está creando, está por salir del Congreso, el proyecto de ley del Ministerio de Ciencia y Tecnología, algo muy necesario para un país que quiere pegarse el salto productivo en materia de crecimiento. O sea, si nosotros seguimos exportando cobre, sabemos lo que nos pasa, si seguimos exportando madera en bruto, sabemos lo que nos pasa, nosotros tenemos que inventir en nuevas tecnologías. Y lo digo con CCT, hay un mito que dice que la izquierda no sabe organizar la economía. Yo creo que eso es mentira, porque la izquierda lo que hace en definitiva es creer que la producción puede ser parte de lo que todos igualitariamente no... No, a ver, el progreso tiene que ver con la producción. Entonces, como somos industrialistas y a veces en los espacios de la historia del país hemos sido industrialistas, principalmente por gobiernos de izquierda o algunos no tan de izquierda, pero sí muy progresistas como el de Balmaceda, se generan espacios donde en vez de que la plata se vaya a cualquier parte, se va al Estado y el Estado lo que hace es la invierte en Chile. Y es por eso que Chile se diferencia del resto de Latinoamérica. Y hoy día lo que nos falta es ciencia y tecnología, mayor ecuación, y eso yo quiero hacer solamente el contrapunto. Puede ser ideológico y si lo es, es nomás, pues no es otra cosa. Todos somos ideológicos finalmente. Todos somos una u otra cosa. Ahora sí, tomo el guante de lo que dice Felipe, en el sentido que sí, porque la tarea es difícil. Pedir unidad en este momento, y aquí hay que ser autocrítico, no es tan fácil. Nuestra génesis de nuestros candidatos es terrible, una génesis de bofetada, de mirada fuerte, y por ahí está interesante. En nuestros adversarios políticos, no sé qué está pasando. Yo estoy deseoso de saber cuánto Osandón le compite a Piñera. Y para mí eso sería muy interesante saberlo. Para mí es algo que ignoro. Don Mario Villalobos. A ver, nosotros en Amplitud siempre hemos sido partidos de las reformas. No tenemos problemas. O sea, decir que no queremos reformas es desconocer la realidad. Porque el país requiere reforma, requería reforma, y va a requerir reforma siempre. Es normal. Y el voto de Lili Pérez fue súper importante para acabar con el binominal. Por eso te voy a decir yo. Y el mejor ejemplo de eso es que apoyamos el cambio binominal. Si nuestra crítica no tiene que ver con que se hagan reformas, nuestra crítica tiene que ser que creemos que las reformas fueron mal implementadas. Fueron muy improvisadas con equipos técnicos que no estaban preparados para llevarlas adelante. Ese es el problema. No es que no sea necesaria la reforma. La reforma educacional, pero que duda cabe que había que llevarla adelante. La reforma laboral, pero que duda que había que llevarla adelante. La reforma tributaria, había que ser una reforma tributaria. Si el problema no son las reformas, sino que el hecho que se haya hecho reforma, sino que la forma en que se hicieron los equipos técnicos que se ocuparon. Esa es la verdad. Y con respecto a la tarea que le dejó la presidenta ayer, yo la veo muy compleja, muy difícil. Pero tú le dices, es tarde, sí, yo creo que es muy tarde, no sé si van a tener tiempo, porque... Yo creo que tiempo tiene el problema, si hay ánimo. Es que primero tiene que ser el ánimo. El ánimo, que ya se han dicho muchas cosas, ya ha corrido mucho agua abajo el puente, no sé si se van a querer sentar en la misma mesa, pero además tienen que hacer lo que no tenemos en la mesa hoy día, que tienen que tener el porcentaje de mujeres representados. ¿Cómo bajan los candidatos que ya están corriendo? Ese es el punto, porque... ¿A quién baja? Oye, y eso en Chile vamos está pasando muy parecido. Va a ocurrir lo mismo. Porque aquí, lo conversábamos antes, el mundo de la nueva mayoría sin la democracia cristiana tiene más o menos manejado y armado su lista. Tiene más o menos armada la lista, por supuesto. Si le metes a la democracia cristiana adentro, con las cuotas de género además, es una tarea imposible. Titánica. Y en el caso de Chile vamos, Jorge Senllar nos decía que la complicación de armar la lista con Renovación Nacional y la UDI es brutal, que el sistema electoral, si bien, claro, todos son partidarios que no hay a binominal, pero tal como está construido, favorece a los partidos en definitiva, porque la cifra repartidora primero se mete adentro de cada partido y después vas viendo qué le queda a los demás. Y además, dicen la UDI y el rehen, están pensando, o tiran sobre la mesa también la idea de dos listas. ¿Quién con quién en ese caso? O sea, en ese sentido, la tarea es más que difícil decir si va a haber posibilidades de que esto se regrese de otra manera. Lo que ocurre es que Evópolis olvidó que el sistema político se había reformado y que esta elección era con cifra repartidora, era proporcionada. Y siguieron pensando que esta era binominal y tenían que negociarlo adentro. Y vamos repartiendo los cargos, van a dar cuenta que van a ir a la misma lista y la probabilidad de que no saquen ninguno de sus candidatos es súper alta. Y ellos jugaron ese riesgo, pero la verdad es lo que ocurre. En cambio nosotros no, nosotros estamos fuera porque entendemos que el sistema electoral cambió y para nosotros en este minuto no vemos posibilidad de negociar, no vemos camino para negociar porque a nosotros nos conviene más estar fuera de adentro. Porque la probabilidad de que sacamos nuestros parlamentarios mucho más alta afuera que negociando con Chile, vamos. Esa es la situación hoy día. Entonces me llama profundamente la atención la actitud que ha tomado Evópolis porque realmente ellos mismos se han colocado en una situación muy compleja. ¿Roberto? Roberto Santacruz. Esta política ficción es de verdad encantadora. Hagamos política ficción, tengámonos un rato. Usted dijo que voy a molar lo que hicieron. Lo que quieran, vamos. Bueno, nuestro aliado de la democracia cristiana, bueno, yo prestaré con el Instituto de Igualdad, no han desconocido del Instituto de Igualdad, el Centro de Pensamiento de la Pancionista. Ellos tienen hoy día 22 diputados. Ellos la democracia cristiana. La democracia cristiana. De esos 22 diputados, 21 son hombres. La lista tiene que tener un 40% mujeres. Ese es un dato tremendo. 21 de los 22 son hombres. 21. Solamente la llana probó que es la única diputada mujer de la democracia cristiana. Entonces, en una lista parlamentaria, cuando hay que cumplir algo que la misma clase política se impuso como un deber, que es un 40% de candidatos a mujeres, meter la democracia cristiana en la lista es ultra complejo. No es cualquier cosa. Porque nadie que es actualmente diputado quiere dejar su lugar. O nadie lo va a dejar voluntariamente. Entonces, estamos hablando, ¿qué le queda al resto de los partidos? Inventar mujeres que van a ir como un poco a acompañar solamente. Yo creo que no. Entonces, es un elemento importante aquello. No es cualquier cosa. Por eso también es más difícil hacerlo. Es por un tema bien práctico. Está el tema práctico. Pero yo decía yo que el tiempo es poco. No, no. Si hubiera voluntad, el tiempo lo encuentra. Y yo comparto contigo, Mario, que lo más difícil hoy día dar la impresión es que se genere esa voluntad. Es una voluntad. Y en ese sentido, la pregunta, Roberto, si la puedes contar o si hay elementos para contestarla incluso. ¿Tú crees que viendo ese mundo, hay voluntad o ya es un capítulo más bien cerrado? Es que, como decíamos delante, antes que empezar el programa, en política casi todo es posible. Todo. Todo. No, hay temas valóricos y de repente no. Pero digamos que casi te dejemos un 99% de que es posible. Tú eres un hombre con... No, yo tengo una convicción con respecto a eso. Me parece muy bien. Siento que pueden haber par... Y eso es transversal. No tiene que ver con ser de izquierda, derecha, nada. No, por supuesto. Hay gente que sí puede transar aquello, hay otros que no. Ah, no. Sin duda que hay gente que no transa. Pero cuando tú miras la política en general, todo se puede transar en algún minuto. Pero contestando derechamente a la pregunta anterior, que es más fácil que lo valórico, yo me metí solo en la pata de los caballos. Bueno, puede ser, pero lo veo difícil. No sé, tendría que ser como una suerte de magia incorporarlo cuando la lista por este lado está más o menos armada. Ahora, la presidenta da este mandato, pero hay algo que en la prensa no sale, pero que también lo dijo. Él también quiere un candidato único de la coalición. Porque dice, quiero lista única, pero también quiero un candidato único. Y quién se baja. Y eso complejiza la cerración. Algunos amigos demócratas cristianos decían que claro, que en agosto ellos pueden bajar. Yo creo que es muy difícil, es muy impresentable que la bajen ahora la nación a hoy. Entonces, pero cuán político esto es posible, puede que por ahí vayan algunas cosas. Volvamos sobre eso, les propongo después de la pausa que ya viene y cuando nos metamos en los números de la CEP, que no hacen gran diferencia, pero que permiten especular un poquitito. Pero yo te quería plantear una pregunta, Mario. Esto lo he conversado con gente de Bópolis insistentemente y siempre buscan una salida más o menos elegante, pero que cuando la conversan en la más privada están de acuerdo. ¿Qué hace Bópolis en Chile, vamos? Uno pensaría de que lo que ustedes representan, junto con Velasco, junto con Red Liberal, etc. Más Bópolis genera un polo que es reconocible, de una derecha o un polo liberal, liberal en lo político, liberal en lo económico, liberal en lo valórico, que proyecta una cierta mirada en la sociedad y que se ve bien ahí, que muy poco tiene que ver con la UDI, por ejemplo. Pero Renner podría, hay puntos de contacto, pero ese mundo con la UDI está muy lejos, en los tres, yo diría, en las tres categorías. Entonces, ¿por qué Bópolis no está ahí? Esa es una pregunta que se la ha hecho Bópolis y la respuesta final es porque creemos que nos puede ir mejor acá, pero a la larga se tendrán que ir, da la sensación, ¿no? Tú no lo puedes decir categóricamente. Yo podría especular, pero la verdad es que si no lo puede responder ellos, podemos responder nosotros. Pero claro, uno puede especular. Yo tengo una teoría, puede ser correcta o puede ser incorrecta, pero tengo la sensación que efectivamente ellos pensan que le puede ir mejor adentro y que piensan que a lo mejor pueden en el futuro heredar una cantidad importante de votos en el sector. O llevar al sector en una, yo creo que eso es. O conducir al sector de la derecha hacia el mundo liberal, lo que es casi prácticamente imposible. Yo creo que, no, no, creo que como se vienen las cosas, los liberales van a estar a un lado y los conservadores van a estar a otro en el futuro y ellos van a tener que decidir. Volvemos a los pipiolos y nos quedamos a otros. La guerra civil. Pero si es así, es que cambiando el sistema binominal no tienes otra alternativa. O sea, cuando tú optas por tener un sistema de representación proporcional, todas las ideas, todas las tendencias, todas las visiones tienen la posibilidad de empezar a representarse. Por lo tanto, es obvio que en el sector del centro hacia la derecha, como ocurre en el centro hacia la izquierda, las posturas se visualizan. Y en el lado nuestro hay mucha gente que se mantenía unida porque era partidaria de estas dos libertades, la política y la económica, pero no la valórica. Pero estas dos sumaban, hacían mucha fuerza para mantenerlos unidos. Cambiándose el sistema electoral, esa necesidad de mantenerse unidos, dejándolo valórico fuera, se rompe. Por lo tanto, les permite un espacio para decir, a ver, nosotros también tenemos derecho y queremos estar en el aspecto político y tenemos algo que opinar. Eso es lo que yo creo. Sí, sí, yo no tengo... Hablemos después si... El tema de la fragmentación, que no es menor tampoco en el sistema político. Pero hagamos una pausa en Política en Vivo y ya seguimos conversando con Mario Villalobos y Roberto Santacruz. Estamos de vuelta ya en Política en Vivo, conversando los temas de la semana con Roberto Santacruz, abogado del Instituto de Igualdad y con el vicepresidente de Amplitud, Mario Villalobos. Estimados amigos, tuvimos CEP esta mañana. Yo creo que coincidimos en que no hace, no altera mayormente lo que está ocurriendo, son números que no son esperables. Es una foto de hace más o menos un mes, porque el campo, digamos, en el momento que se pregunta, esta tiene un mes y un poquito más. Y nos muestra, si revisamos los números, en la pregunta abierta de quién le gustaría que fuera presidente. Porque, ojo, la pregunta no es por quién va a votar. No. ¿Quién le gustaría? ¿Quién le gustaría que fuera presidente? Lo que es una sutileza dirán algunos, pero no es tanto. Porque es distinto que te pregunte por quién va a votar. Si mañana hay elecciones, ¿por quién vota usted? Es distinto decir quién le gustaría que fuera presidente. No es tan sutil la diferencia. Es lo mismo que la otra cuando pregunta quién cree usted que va a ser. Ahí gana lejos Piñera, pero la verdad esa no tiene mayor importancia para estos efectos. Pero en la quién le gustaría que fuera, Piñera saca un 23,7. Guillé saca un 12,8. Ustedes están revisando a veces, ¿me equivoco? Para tirarse la decisión. Hay diferencias de mil y mil. Osandón, 5,4. Sánchez, 4,8. Goich, un 2,1. Y Marco Enrique Ominami, 1,5. Exacto. Y luego hace un ejercicio, que son los dos números más relevantes, un ejercicio de segunda vuelta restringido a solo dos. El primero es Piñera versus Goich. Piñera versus Goich, Piñera 36%, Goich 14,2. Piñera versus Guillé, Piñera 33%, Guillé 29%. Ahí redondeamos un poquitito, pero esa es la situación. Lo cual, uno puede volver a decir que esto está abierto, en desarrollo, y para ponerle otra frase que estaba al día, líquido. Muy líquido. Muy líquido. A mí me da mucha risa decir que esto está muy líquido. A mí me da sed de inmediato cada vez que dicen eso. Está muy líquido. Y yo tengo la sensación, y aquí sí que los invito a que especulemos, nomás sin asco, ¿no? De que este panorama puede variar sustantivamente en condiciones, candidatos, posibilidades, acuerdos. Falta mucho. Como para que creemos que ya está, que esto está terminado, en términos de que estos van a ser finalmente los candidatos. Mario, Roberto, ¿quién parte? Voy a partir por algo más genérico. Roberto Santa Cruz. Tuve la suerte de conversar con alguno, voy a decir amigo, aunque no está la frecuencia de la amistad, de algún amigo brasileño, que me hablan del problema que está Brasil hoy día de no tener caras visibles que se puedan hacer cargo del país. Su problema no es que cambien el presidente o hagan elecciones. No tienen ningún rostro que se pueda hacer cargo de esto. Y que no esté a punto de irse preso, digamos. Además, él veía algo positivo que uno desde Chile no ve. En Chile, por lo menos, hay dos nombres que se pueden hacer cargo. Uno es Piñera, el otro es Guillermo, que se pueden hacer cargo, que todavía, pese a la baja aprobación, todavía están bien montados en esta carrera. Ahora, son números abiertos porque yo creo que la política está desprestigiada. No estamos hablando de siete, ocho, diez años atrás, donde uno decía Lago versus Lavín, la pelea de la encuesta era 60-40 y no tenía nada que ver con que la gente dijera que no le interesa. Aquí lo que se muestra es que hay un interés en la política. Entonces, cuando se celebra un punto más de 24, 26 o de 21, 22, es un poco mirar el beso medio lleno en algo que no está tan lleno, que tiene que ver con la calidad de la política. Haciendo esa introducción, a esto voy a ir a la chibuchina. Creo que la foto, claro, un mes parece que fuera muy cercano, pero no es tan cercano. No, ha sido una eternidad. En estos tiempos, cada mes es una eternidad. Y algo que se ve cercano, pero no es tan cercano, porque si la foto fuera hoy día, yo creo que esto no es tan real. El mismo discurso de la Presidenta, yo creo que de ayer, en la cuenta pública, y la salida de Piñera después de la cuenta pública, como a destruir todo lo que se dice, yo creo que se hace un daño al candidato Piñera. Entonces, él, yo creo que podría bajar si la pregunta fuera hoy día. Además, hay otros actores que salen aquí con 1,5, que es medio que yo le daba el cero antes, pero después de haber visto su última salida en prensa, yo creo que hay gente que empieza a aprender con ese ideario. Entonces, creo que no está tan líquido, pero hay dos caras visibles, pero está abierto. Si falta la foto, yo creo que está un poco desactualizada. ¿Mario? ¿Mario Villalobos? Sí, yo creo que en el otro sector, la aparición de Osandón también con un 6% es significativa, no es menor. Yo creo que... Mario se pone de analista total, porque él no tiene candidato. Esto es fantástico. Para ti esto, esto es la felicidad total. Para mí es ideal, porque yo... En el sector de allá, en el sector de acá, yo miro desde la tribuna. Estoy mirando, como si tú me vas a poner el centro, así que yo... En el centro perfecto. Yo miro nomás, yo opino de lo que veo. Pero de verdad es una facilidad. No, una facilidad maravillosa. Una facilidad tremenda. Porque efectivamente, si hacemos ciencia ficción, yo digo que efectivamente estos candidatos no son los que van a llegar a noviembre. Eso es lo que yo creo. Yo también creo que esto, porque yo miro las encuestas, se va a definir. Efectivamente, en un lado se va a definir entre Piñera y Osandón. Eso sí, hay unos dodes. Al otro lado, yo lo veo bastante complicado con el resultado de las encuestas. Porque veo que Piñera está estancado, pero Guille baja. Y Sánchez sube por el Frente Amplio. La Carolina Goy la veo bastante estancada, pero las negociaciones van a ser muy difíciles. Yo creo que efectivamente, después del llamado ayer de la presidenta, lo más que se va a sentir que se sentar en la mesa, conversar y decir, ¿qué hacemos? Y en ese ¿qué hacemos? Puede saltar perfectamente alguien que decir, yo me voy, no sigo en esto, porque ya no doy más, y aparezca una alternativa que diga, sí, yo estoy disponible, o sea, llámenme. Revivan, reláquenme. Echen un poquito de aire. Si me soplan un poquitito, las brasas prenden de nuevo. Yo solo les recuerdo, a propósito de lo posible y lo imposible, que en la elección presidencial anterior, la derecha partió con Goldberg. Y terminó con Marta. Y terminó con Matei. Y con un tránsito... Pasando por Longueira. Claro. Con primaria incluida. O sea, como los programas de televisión dicen, aquí todo puede pasar, yo tengo la sensación de que faltan muchos capítulos por escribirse todavía en este proceso. Yo les planteo el punto de la... Pero más a un lado que al otro. Yo creo que el primer lado está más sólido. En Chile vamos depende de la primaria. Porque las encuestas estas para la primaria no sirven de nada, porque en la primaria se va a definir cuántos van a votar. Y según lo que dice la propia gente del mundo cercano a Piñera, la capacidad de movilización de sus partidarios de Osandón es brutal. O sea, que Osandón parte con una cantidad muy importante de votos. Sobre todo en la región metropolitana. Claro. Puente al Torno, es una comuna pequeña. Y Puente al Torno, y la Florida, donde Carter está jugando con Osandón. Muy fuerte. Muy fuerte. Y ciertos núcleos. Por lo tanto, Osandón dicen, lleva 200, 220 mil votos seguro. Si no lleváis 600 mil a votar, se te pone muy complicado. Y si Piñera gana por muy poquito, también se debilita. La Piñera tiene que ganarle lejos a Osandón para reflejar que es el candidato inapelable de ese sector. Si no, Osandón se le va a ir al cogote. Va a ser... Por eso te digo, y en el otro lado, don Roberto, hay muertos. No tenemos primaria, por el otro lado. No hay primaria, pero eso hace que todo esté abierto. Sí. ¿Tú ves que pueden renacer algunos muertos hoy día? Yo lo veo difícil. Tú me lo preguntabas delante, fuera de la transmisión, y yo lo veo muy complejo. Siento que no hay ánimo de que se abran a candidatos que estuvieron antes en la discusión, nuevamente, en la nueva mayoría. Estamos hablando de lago. Estamos hablando de lago. Estamos hablando de lago. No hay mucho ánimo de aquello. Yo no sé. Yo no sé. Yo tengo la sensación de que... En la política puede pasar cualquier cosa. Sí, a mí me da la sensación, fíjate, que de pronto... Esto es toda una especulación absoluta. Si uno se tuviera que hacer un análisis riguroso, por cierto, va por los caminos que está planteando Roberto. Pero hay algo ahí que ve la debilidad de la lógica de los propios candidatos. A mí me llama la atención, Felipe, me llama... Perdón que te interrumpa. No, por favor. Me llama la atención el estancamiento de Sebastián Piñera a los 24 puntos. Ya. Que es por debajo de lo que tiene la derecha tradicionalmente. A pesar de que hoy día el Chile Vamos está mejor hablado que la nueva mayoría. Sí, claro. Pero son 13-8. Pero me llama la atención. Yo creo que le está jugando en contra. Esto todo tiene dificultad. La estrategia que él eligió para ganar la primaria y competir contra Sandón. Le está jugando en contra porque ha perdido un sector importante, gente que ya votó por él en el 2009. Porque el etos de Sebastián Piñera es un hombre decente, de alma, todos dicen, y él lo ha reconocido, que venía de la ESE, que se yo. Entonces, siempre se dijo, y en el 2009 decía que era... ¿Piñera nunca fue demócrata cristiana? No, él decía. Él hablaba de su padre. Él hablaba de su madre. Siempre decía que venía. Y ponía una foto de Eduardo Frei Montalba atrás de su escritorio para que se viera. Por eso fui bien cuidadoso al decirlo. Él que hacía. Pero nunca, no, no sé, yo lo sé. Pero nunca. Porque la gente tiende a decir, no, si Piñera es demócrata cristiana. Pero te das cuenta que... Piñera nunca lo fue. Pero esa era la figura construida. Y hoy día parece, y en el 2009, muy abierto a los temas valóricos. ¿Se acuerdan de la campaña? Salió con Luis Larraín. Y ahora le vino una conservaduría. Y a mí me da la impresión que pudiese eventualmente ser una de las causas por las que él no logra remontar. Porque los temas económicos yo creo que no le pegan. La gente ya lo conoce hace muchos años. Y ya se lo sacaron la vez pasada y no le pegó nada y en su gobierno tampoco le pegó. Pues yo creo que hoy día les llama la atención profundamente este cambio de Piñera, de Piñera más liberal a un Piñera muy conservador para competir. Y yo creo que esa estrategia es súper peligrosa. Porque no sé si él va a tener tiempo después para cambiar y reconquistar a la gente que está en el centro. Y déjame agregar una línea para que Roberto comentemos de eso. Y además Piñera, lo que tú señalas Mario, que concuerdo mucho con lo que estás diciendo, le agrega una lógica como restauradora de la derecha. Vamos a echar atrás las reformas, vamos a volver. Alguien ha sido una vez que a mí me pareció muy lúcido, decía Piñera anda prometiendo la restauración de la lógica que fue la concertación que un periodo superaba. Entonces es como Piñera como que dice, volvamos a los buenos tiempos del consenso, a los buenos tiempos en que todos estábamos de acuerdo, en que no había disenso y que no había necesidad de reformar nada. Y eso ya no es posible en el Chile de hoy. Entonces da la sensación de que esa estrategia también lo tiene medio estancado. Yo habría preferido escuchar un discurso de vamos a reformar, vamos a corregir, vamos a enmendar el rumbo, no sé, cambiar la reforma, no a restaurar lo que había antes, sino que encauzar las reformas por donde debieron haber ido, por el camino que debieron haber seguido. Tal vez eso hubiese sido... Es muy probable que se hacía... Roberto, Roberto Santacruz. Esto es como una pregunta abierta, el 24 o 23% de Piñera es su piso o es su techo. Hoy día yo creo que todos pensamos que era su piso, yo creo que usted está haciendo su techo y piso a la vez. O sea, en ambas cosas, porque no sube o no repunta. Porque endureció su discurso, eso es verdad, porque él está hablando a un electorado de derecha dura. O sea, él está hablando a los deudos de los criminales que tienen puntapeuco. Ese es su electorado con el cual pretende ganar la primaria. Entonces, tiene poco tiempo después de la primaria para ampliarse y llamar a su electorado de centro, que efectivamente antes él tenía, él se podía decir de centro derecha. Hoy día yo creo que su discurso es de derecha dura, intransigente. Además, tampoco sabe explicarlo porque como él, yo creo que internamente, esto es una especulación, él internamente yo creo que está de acuerdo, por ejemplo, con temas con la interrupción del embarazo entre causales. Sin embargo, ha tenido que salir en prensa diciendo que no está de acuerdo. Entonces, explicar algo con lo que él mismo no tiene acuerdo interno es complejo. Entonces, la gente que vota, que cada vez es menos, es gente que ve los programas. Entonces, eso lo decepciona. No, yo ahí sí que tengo que discrepar, Robert. Yo creo que sí. O sea, hay una parte que sí, estoy de acuerdo contigo, pero en el tema de puntapeuco, o sea, no me cae en la cabeza. Ya sabes que Piñera le estuviera hablando a ellos, porque yo creo que José Antonio Cáceres está más cercano a ese mundo que Piñera. Y Piñera, no olvides que fue el que cerró el penal cordillero. O sea, en ese aspecto yo creo, yo creo que de verdad, en ese aspecto él no ha cambiado un punto. Nada, nada. Y es más, fue crítico incluso de la visita de la Jacqueline Manzenberg a puntapeuco, y fue crítico del grito de Villa Pinochet cuando lanzó su candidatura, en su campaña. Entonces, yo creo que en ese aspecto, no, en ese aspecto yo creo que no ha variado un punto. Distinto que lo percibe la gente. Pero yo creo que la gente hoy día lo percibe muy cercano a ese mundo. Lo puede percibir, pero de que ahí él lo haya hecho, no, yo creo que realmente eso no es así. Te doy el punto, pero yo creo que se percibe de otra forma. Pero, a ver, y si pensamos en, ahí hay un mundo que está en esa complicación, sería un batatazo que Osandón ganara en la primaria y nos pone en un escenario absolutamente impensado. Impensado. ¿Y qué hace, cómo se reordena este cuento? Si Osandón ganara en la primaria yo creo que hace más competitiva la derecha electoralmente. ¿Tú crees? Sí, sí, porque el hombre cuando está contra la interrupción del embarazo en tres causales, o contra el matrimonio igualitario, es porque el hombre tiene una matriz opus gay. Pero sin embargo, él, hasta donde uno conoce, él recorre las calles de Puente Alto, lugares populares, él conoce a la gente con la que trata. Yo creo que Piñera lo ven como un personaje mucho más lejano. Entonces, el arraigo popular de Osandón yo creo que puede ser superior en una primera vuelta o en una segunda vuelta. Más que el de Piñera. Piñera yo creo que la gente lo ve más lejano. Osandón tiene esa capacidad de enganchar en la población. Entonces, yo creo que sería más competitivo. Pero es el regreso de la derecha clásica. Marivilloso. Claro. La derecha clásica, dura, patronada, agraria. Absolutamente paternalista y eso también. Y agrégale el discurso que hace Sandón. Claro, pero Sandón le agrega a los delincuentes Cuello y Corbati que con eso va a ser implacable y que la colusión es una vergüenza y que la desigualdad, el tipo del que más habla en el mundo ese de Chile vamos, quien más habla de desigualdad, quien más critica eso es Osandón. Entonces, es una mezcla. Desde arriba. Está bien. Pero sorprende también porque conecta, fíjate que me llama la atención el punto que hace Roberto, porque conecta con el mundo que conoce. Hay algo en la calle que tiene Osandón que lo hace conectar con un mundo que evidentemente Piñera y otros parlamentarios u otras caras de la derecha están muy lejos de ese mundo. Han estado tradicionalmente muy lejos de ese mundo. Bueno, en el caso nuestro, yo lo puedo decir con toda certeza, se nos haría una situación muy compleja. De verdad, porque efectivamente no nos tendríamos que abocar a la campaña parlamentaria nomás y los próximos cuatro años diríamos a eso. Pero a mí me da la sensación de que eso. ¿Es lo que ustedes van a hacer? ¿Por qué van a estar apoyando a Piñera? Yo creo que... Si fuera Piñera, ¿qué gana amplitud diciendo nosotros apoyamos a Piñera? Deja que voten como quieran. Y dedíquense a su campaña parlamentaria. Digo yo. Yo tengo mi postura, pero eso lo va a decidir el Consejo General. Pero aquí estamos especulando sin censura. Me van a censurar a mí. No, pero de verdad. Yo creo que no les haría ningún favor. Cualquiera sea el candidato que salga de Chile Vamos, que hubiera un apoyo institucional. Es obvio que se sienten más cerca de ahí. Lo que pasa es que hay mucha gente de amplitud que trabajó con Piñera y que se sienta súper orgulloso de lo que hizo el gobierno de Piñera. Entonces, claro, hay una cercanía mayor. Yo mismo, yo mismo, yo trabajé en el Ministerio de Salud durante el periodo de Piñera y trabajé con el ministro Mañales y con el subsecretario Castillo en redes. Y para mí fue una etapa muy provechosa. Aprendí mucho. Yo me siento orgulloso de lo que hicimos. Lo que hizo trabajar con ellos fue tremendo. Aprendí mucho. Entonces, eso se da. Eso es real. No, no me cabe duda. Yo me refiero solo a lo institucional. El apoyo como formal. El decir amplitud, entrega, su apoyo formal a Piñera y meter a alguien en el comando. A mí me da la sensación de que eso, para el proyecto que ustedes significan, no sería una buena idea políticamente hablando. Sí, y es muy probable que sea más lejos que tú todavía. Es muy probable que se decida hacer así. Es decir, ¿y a quién me va a ir a sentarse al comando? Ay, nadie más quiere ir a sentarse al comando a conversar. Es muy probable, pero siendo Saldón, es más difícil. O sea, tengo ganas de mi permiso porque tienen algo que hacer. Oye, pero volvamos a la nueva mayoría. Roberto estaba como ya... Está bien. Volvamos a la nueva mayoría. Llegan los candidatos... Yo tengo la sensación de que aquí puede haber un cambio de equipo. Porque... Y lo puedo decir... ¿Dónde va a haber un cambio de equipo? Porque son débiles los candidatos. Tenemos... A ver, el Frente Amplio está haciendo su cuento. El Frente Amplio yo creo que... Ni ellos quieren ganar la elección presidencial. Eso es... Te lo dicen y tú lo puedes conversar con ellos y es así. Está trabajando para otro tiempo. Y tienen toda la razón. Si todavía el Frente Amplio no termina de ser lo que va a ser. No sabemos efectivamente qué va a terminar siendo en su totalidad. Representa muchas cosas y muchas aspiraciones. Pero ¿qué es lo que hace? Hay gente muy capaz en medio. Pero hacerse cargo del Estado desde el Frente Amplio tendría que gobernar con la nueva mayoría. Y ese mismo minuto se acaba el proyecto del Frente Amplio. Entonces, están atrapados en ese sentido. Han utilizado, yo creo, muy inteligentemente estos espacios para instalarse en la vida política. Pero su aspiración real es tener una bancada que pese y que puede hacer un... Que tome decisiones, ¿no? Que influya en decisiones. Entonces, cuando... Dicho eso, yo creo que ellos aspiran a un muy buen tercer lugar. Me da la impresión de que sería la mejor posición para el Frente Amplio. Y la nueva mayoría que aspira a gobernar. Y a seguir gobernando. Y a rearmar la centro izquierda. O el rearme de la centro izquierda, como le gusta decir. Con los... A mí me da la sensación de que con los caballos que tiene hoy día le va a ser muy difícil. No, para ti no es fácil, pero estamos... Nadie nos está escuchando. Estamos solos. No, yo creo que... Estamos todos en la expectativa de cuál sea el comando del candidato Guillermo. O sea, él dijo que el 11 de junio no usa su comando. Y ahí tiene que agarrar la fuerza de los partidos que lo apoyan. Y aunque él se ha quedado independiente... Y esto es una opinión muy propia, muy particular. No estoy casando a nadie más con esta opinión. Él requiere del apoyo de los partidos políticos adentro de su comando. Si no, le va a costar mucho. Nos va a costar mucho. Y por eso esperamos con ansia a ver quiénes son los nombres que se barajan. Y ellos pueden darle fortaleza al candidato de la nueva mayoría. Independiente que la GOE también es la candidata de la nueva mayoría. Pero hay demasiados puntos de diferencia como para pensar que la GOE es quien tiene el problema real. Pero está bien. Es parte de la raíz del juego. Yo esperaría hasta el 11 a ver quién es el nombre de esta cuestión. Hay pilares fuertes. Hay pilares fuertes de los que se llaman laguistas. Hay pilares fuertes del PPD. Hay gente del Partido Radical. Hay gente del Partido Comunista. Son partidos que son leales. Entonces van a fortalecer la campaña. Pero ahí Guillermo tiene que hacer un giro, creo yo. No sé si estás de acuerdo, Mario. Un giro en su postura prescindente de los partidos. O sea, la fortaleza de que llegue aquí para adelante... Eso es lo que estoy diciendo. Lo digo a título muy personal. Él no lo requiere. Requiere a los partidos políticos. Partiendo de tu análisis que comparto 100%, yo me pregunto qué pasa en la segunda vuelta con la votación del Frente Amplio. El Frente Amplio que efectivamente yo creo que no quieren ganar. ¿Qué van a hacer? ¿A quién van a apoyar? A nadie. Yo creo que no van a apoyar a nadie. Oficialmente nadie. Un poco lo pasó con Marco Enrique. Pero Marco, ¿te acuerdas que le hizo un guiño a Frey que le fue costoso? Pero fue muy tibio. Yo creo que ni eso van a hacer. Porque efectivamente a ellos no les conviene. O sea, la verdad es que no sé. Creo que les conviene otro triunfo. Porque ellos están pensando después salir a pelear. Porque van a buscar un poco lo que pasa en España. El Podemos pegando al PSOE para poder competir después ellos con el PP. No se veía raro que hubiera una merma relativamente significativa de votos en la segunda vuelta. Que no fueran a votar. No fueran a votar. Ahora, de los que votan por el Frente Amplio, pensar que alguien votaría por alguien de derecha en la segunda vuelta no es posible. No, eso no ocurre. Solo podrían sumarse. Yo creo que ellos mayoritariamente se van a obtener en la segunda vuelta. Es lo más probable. Porque no van a hacer ningún llamado a convocar nada. Ni porque no salga Piñera, ni por apoyar al candidato de la mayoría. ¿Y eso va a facilitar el triunfo del candidato de Chile Vamos? ¿Qué pasa? No es muy probable. Ahora, claro, pero hay solamente un punto, tal vez menor, pero que también existe. Es que hay electorados, los cuales yo conozco, que van a votar por el Frente Amplio, pero que en la segunda vuelta lo van a hacer. Y no porque el Frente Amplio le diga que sí, que no, sino que casi con una conducta republicana. Hay mucho electorado que era de la concertación, que hoy día está en la nueva mayoría, que está descontento un poquito con la nueva mayoría, que quiere castigar en la primera vuelta, pero quiere en la segunda ratificar su compromiso con las transformaciones sociales. Entonces, también hay un electorado, no es el mayoritario, pero también existe. O sea, y lo otro que va a pasar, si Piñera gana la primaria y la nueva mayoría finalmente ya en un solo candidato que no es la senadora Goych, Piñera va a recuperar el voto de ese descontento que había votado por el 2009 y que probablemente hoy día está dispuesto a votar por Goych y no por Piñera. Y eso también va a ocurrir. O sea, estamos los tres de acuerdo que tenemos un escenario que todavía no está totalmente definido, que pueden cambiar tendencias y nombres incluso, y que va a estar bastante entretenido. Bastante entretenido. O sea, ya está entretenido. Ya está muy entretenido y se va a poner más. Muchas gracias Roberto Sartaglú, muchas gracias Mario Villalobos, muchas gracias a ustedes por la compañía. Los viernes nos vamos a reencontrar en cuatro viernes más. El lunes, por supuesto, aquí en Radio Universidad de Chile estamos con ustedes. Véanos en el streaming y gracias otra vez a R2 TV Antofagasta. Muchas gracias. Hasta el lunes.